Desde que llegué a Paraíso, llegué siendo dirigente de base de la Federación de Mujeres Cubanas. Desde el 2003 soy delegada de esta circuncrición 51, en el cual ustedes están acá enclavadas. Para mí ha sido una experiencia muy linda, primero porque ser delegado es el papel fundamental, yo diría, en el sistema político cubano nuestro, en los órganos del poder popular, lo más lindo es ser delegado, porque te da varias fortalezas, cómo identificarte con el pueblo, cómo conocer sus carencias, cómo poder vincularte y gestionar y tramitar cada uno de sus problemas. Nuestro queridísimo comandante en jefe, Fidel Castro, decía que lo principal de un dirigente es vincularse con el pueblo, eso es lo fundamental, ser sencillo, modesto, honesto, estar a su lado en los momentos difíciles, en los momentos complejos, pero también en los buenos momentos para estar con la población nuestra. Además, siempre transmitir confianza, transmitir que se van a resolver los problemas, porque así está la dirección del país, buscando la alternativa de cómo solucionarlo, ese es el papel que le toca a un cuadro y a un líder revolucionario en estos tiempos. Sin las organizaciones políticas no puedes hacer bien tu trabajo. Y la federación es linda, cuando usted trabaja con las mujeres, nosotros tenemos acá la brigada efemesiana, cómo esas mujeres, esos campesinos, hacen de todo, belleza, las actividades, pero además cómo recientemente nosotros terminamos una vivienda de subsidios, y ahí estuvo el papel de la Federación de Mujeres Cubanas. Esa mujer de ojos inevitables, con angustias peinándose el mar, seductora, bella y elegante, camuflando su severidad. Esa mujer de cemento y asfalto, de insaciable luminosidad. Semanalmente, un día es para atender a la población. En el caso mío no es así. Yo atiendo todos los días, a cualquier hora, yo no tengo hora, incluso de noche, en horas de descanso, aquí me tiene la población. Y cada vez que vienen a plantearme un problema, generalmente yo siempre lo gestiono, lo tramito, hasta este minuto he tenido resultados, y la población se siente complacida, porque además cuando no le puedo solucionar el problema, le digo, recuerden que los problemas se van a solucionar a corto, mediano y largo plazo. En muchos de los casos, cuando es un problema de recursos, que es a largo plazo, que es muy complejo, que es muy difícil, hay que esperar, pero hay que explicarle. Yo me levanto todas las mañanas, desde que me levanto, es visitando el caso social, la mujer que tengo con cáncer, la que tengo que se está dializando, a las familias vulnerables, no a todas, pero casi a su generalidad, cuando hay un problema duro de enfermedad, ahí estoy yo. Pero yo soy de las personas que nunca soy satisfecha con los resultados que puedo obtener. Además, el cuar no puede estar satisfecho con miseria. Yo siempre, mi proyección es más y poder resolver más los problemas que hoy nuestra población tiene, como es el tema de los viales, que es un problema de país, que es recursos y que no los tenemos. Como es la situación del agua, en mi Consejo Popular, muy complejo, porque tengo dos conductoras, la Caridad y el Damují, y que el cual eso requiere de inversión, y que no lo he podido resolver totalmente, pero sí hemos dado paso, en el cual hemos desarrollado acciones que al menos le llegan a la población. El compromiso con el pueblo, y lo voy a seguir haciendo como hasta este minuto lo he estado desarrollando, yo nunca me voy a cansar, porque es mi mayor satisfacción tener al pueblo contento.